Yo no quiero piedra en mi camino 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 No quiero que eres migatino, no quiero que eres migatino No quiero que eres migatino No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, 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 no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero 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 No quiero, no quiero, no quiero, no quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!